Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos y luz en mis senderas. Guíanos, Señor, siempre con tu palabra, que podamos seguirte, buscarte, alabarte y glorificarte todos los días hasta el fin de nuestras historias. Apreciados hermanos, reciban un abrazo espiritual a la distancia, que el Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe en cada paso que ustedes dan y en cada decisión que vayan a tomar. Ahora, hoy continuaremos con los mandamientos. Hemos repasado el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar la fiesta. El cuarto, honrar a Padre y Madre. El quinto, no matar. Hoy vamos a tratar el sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Hemos pecado contra ese mandamiento. Hemos desobedecido la palabra de Dios. Vamos a estudiar. Busque allá en casa las Sagradas Escrituras. Y tome el capítulo y versículo que les voy a compartir para que nos dejemos iluminar a través de la palabra de Dios. Que dice que es lámpara para mis pasos y luz en mis senderas. Bueno, hemos caído, hemos caído inocentemente en ese pecado. Bueno, alguien nos lo dirá algún día y nos lo hará conocer. Hoy ese es el día. No es casualidad que estés allí escuchando la enseñanza. Tú dirás, no, pero yo no he cometido actos impuros. Bendito, alabado sea Dios. Pero puedes conocer a un familiar que sí lo haya hecho. Entonces vaya a compartir con él esta enseñanza. Suscríbalo, permítale, invítale a que se suscriba al canal. Y que sigan, que sigan la palabra de Dios. No es la mía, la palabra de Dios. Con capítulos y versículos allí donde está en casa, si está en familia. Busquen las Sagradas Escrituras y tomen un capítulo y el versículo y estúdenlo. Compártanlo en familia. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. No cometer actos impuros es el mandamiento en el cual vamos a reflexionar en el día de hoy. Dice San Pablo en su carta de los cartas. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación, impureza y desvergüenza. Culto de los ídolos, hechicería, odio, ira y violencia. Celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidia. Borrachera, orgías y cosas semejantes. Le he dicho y se lo repito para que no nos quede ningún tipo de duda. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros, Dios nos ha prometido la herencia, la vida eterna. Que fuimos bautizados, pasamos a ser herederos del reino de los cielos. Pero San Pablo dice y lo repite. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tales cosas y nos da una lista de pecados. Pero hoy vamos a tomar lo que es la impureza y desvergüenza. Que forma parte de los actos impuros. Ya Pablo, San Pablo también le escribe a los Corintios. En primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Otra lista de pecados. La impureza. La desvergüenza. Sí, hoy ya se ve como normal. Incluso el mundo ya está legalizando la unión entre hombre y hombre. Entre mujer y mujer. La impureza que hay. La desvergüenza que hay. ¿Quiénes son los que aprueban esas leyes? ¿Quiénes son los que luchan por esas leyes? ¿Los que están en el mismo pecado? ¿O los que están cerquita de ser homosexuales? ¿Desvíanos? Sí, eso mismo. ¿O los que tienen familias así? ¿Por qué luchan? Para encontrar la ley que apruebe esa desvergüenza. Eso es matrimonio. Hay aquellos países que lo han hecho. Están desobedeciendo al mandamiento de Dios. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Primero porque Satanás le está inyectando en su mente y en su corazón de que eso es normal. Que los homosexuales. Eso es normal, normal. Ya. Países que han aprobado esas leyes. Pero, ¿saben ustedes por qué lo hacen? ¿O porque están en eso ya? ¿O están cerquiticas a la laguna para convertirse en lesbiana? ¿Para convertirse en homosexuales? ¿O tienen familia y por eso es que luchan para que se apruebe? Eso es de Satanás. Dios quiere que nos alejemos de eso. Dice Colosense 3.5 en adelante. Hagan morir entre ustedes. Dice San Pablo. Hagan morir entre ustedes lo que es terrenal. Es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ese es el premio. El castigo de Dios. No es porque queramos compartir este pasaje de la Escritura por compartirlo. No. Porque Dios nos dice que nos va a castigar si estamos en ello. Esos altos impuros. Esos niños, esos jóvenes que se lo viven metidos en el Internet. Están viendo películas pornográficas, revistas pornográficas, mensajes groseros. Entonces, sí, eso, hagan morir eso, dice el Señor. Esos actos impuros. Que el novio y la novia tienen relaciones antes del matrimonio. Actos impuros. Porque el noviazgo es para eso, para conocerse, para mantenerse puro ante el matrimonio. Pero hoy difícilmente el mundo ha cambiado esa forma de pensar. No, el novio, hoy soy novio y ya mañana tienen relaciones sexuales prohibidas. Actos impuros. Aquellos que viven en concubinatos, que viven en unión libre. Actos impuros. Desvergüenza. Libertinaje. Desorden sexual. Dios condena eso y nos invita hoy a que nos alejemos. A que hagamos morir. Todo eso es lo que es terrenal. Los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas entrarán en el reino de los cielos, dice el Señor. En primera de Corintios 6, 9 en adelante. Entonces no es un juego. No, que los homosexuales nacen. No, mentira, ellos no nacen. Se hacen. ¿Cuántos padres de familia están apoyando eso en sus hijos? Pecado más grande. Son culpables. Sí, son culpables. ¿Cuántos padres permite que en la habitación de su hija venga la amiguita a hacer tareita y nunca pasa una revista para ver qué tareas están haciendo? Duran horas y horas en el cuarto la hija con la amiguita y no saben qué están haciendo. Cuando se dan cuenta, están las dos teniendo relaciones sexuales. Padre, esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos permiten que su hijo se vaya a hacer tareas con los amigos? Sí, su hijo varón, que va a hacer tareas con su amigo. Y resulta ser que no saben si realmente están haciendo tareas. Qué responsabilidad más grande de nosotros. Y cuando nos damos cuenta, ya, ay papá, ay mamá, aquí traigo mi amiga, la hija, aquí traigo mi amiguita que se va a quedar esta noche conmigo en mi casa. Ah, sí, sí, cómo no, sigue adelante. Ay, pero estoy viendo qué tipo de amiga tiene mi hija, qué tipo de amigo tiene mi hijo. ¿Cuántos colegios, cuántas escuelas ya están permitiendo eso? Pecado más grande. El Señor dice, hagan morir, hagan morir en ustedes lo que es terreno. El libertinaje, la pasión desordenada por tener sexo. ¿Cuántos padres no llevan a su hijo, están saliendo de la, llegando a, en la plena etapa de la juventud de 14, 15 años, 16 años, voy a llevar a mi hijo a un prostíbulo para que se vuelva hombre? Ay, 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 ay. ¿Por qué no lo lleva a la santa misa? ¿Por qué no lo lleva a la iglesia? ¿Por qué no le comparten la palabra de Dios? ¿Por qué no han conocido de la palabra de Dios, esa que dice lámpara para mi espacio, luz en el sendero? Hoy, no es de casualidad que estés escuchando este mensaje. No es de casualidad. Es porque Dios quiere que haya una transformación interior en ti y en mí. Yo te invito a que estudiemos las Sagradas Escrituras. Por eso le estoy compartiendo Gálatas 5, 19, Colosenses 3, 5 en adelante, 1 Corintios 6, 9 en adelante. Es Dios que nos habla a través de sus instrumentos. No nos dejemos llevar por esas pasiones desordenadas. Eso atrae los castigos de Dios. En Romanos, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Por esto, Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Sí, eso es presa, hombre con hombre, mujer con mujer, presa de pasiones vergonzosas. Ahora, sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por las relaciones contra la naturaleza, dice la palabra de Dios. Dios hizo el sexo y lo hizo bueno, pero en santo matrimonio. Los hombres, asimismo, dejan las relaciones naturales con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Que come Dios, que divina, ¿no? En este mundo tan corrompido. Practican torpezas, varones con varones. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Dios no lo llama que eso es normal, que eso es bien, ¿no? Al principio Dios los creó, hombre y mujer. Mujer y hombre los creó. Y por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Serán, practican torpezas, varones con varones. Así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. El Señor lo escribe, el Señor nos advierte, por eso nos dice, hagan morir. Hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Hermanos queridos que me escuchan. Comparte la palabra de Dios. Y veamos en qué estamos fallando contra el sexto mandamiento. No cometer actos impuros. Relaciones sexuales prohibidas. El yo con yo. La masturbación. Actos impuros. Desobediencia al Señor. Sí. Desobediencia al Señor. El Señor está con los brazos abiertos. Esperando por nosotros. Que nosotros nos apartemos. Sí, así es. Nos apartemos de ese pecado. Volvamos a Él. ¿Qué estamos haciendo? No queremos salir de allí porque el pecado nos esclaviza. Es el momento de actuar, queridos hermanos. De alejarnos de esos actos impuros. Ese momento de reconocer que he fallado. Dios nos espera con los brazos abiertos. Así es. ¿Recuerda cuando sorprendieron a la mujer en adulterio? El que no tenga pecado. El que no tenga pecado, el Señor viene adelante en la primera piedra. ¿Qué le dijo a la mujer? Levántate. Pero de ahora en adelante. Vete. Pero de ahora en adelante no peques más. La invitación es esa, queridos hermanos. Alejarnos de los actos impuros. Que solo traen los castigos de Dios. Que Dios me ilumine cada día para seguir estudiando su palabra. Para forzarme y obedecer sus mandamientos. De esa manera no llegaré a ser perfecto. Porque nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Pero sí, trataré de buscar el camino que conduce la santidad. Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a la santidad. A ser santo. Y santo no es aquel que no comete pecado. Que no tiene pecado. No, ese no es el santo. Santo es aquel que se esfuerza por no pecar. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Cuando yo descubro la verdad en la palabra de Dios. Puedo encontrar la santidad. La salvación. Porque Dios tanto amó al mundo que envió a su único Hijo para que el que crea en Él no se salve. Para que el que crea en Él no se salve. Debo creer en Dios para encontrar la salvación. Él quiere que todos los hombres se salven. Y hay una salvación especial. Especialmente de aquellos que creen. Pero también el que no cree tendrá la condenación. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les ayude. Escuche sus súplicas. Cada una de sus súplicas. Por sus familias. Por sus proyectos. Por su trabajo. Por sus viajes. Que Dios le lleve siempre de sus manos. Lo aleje de todo mal, de todo peligro. Lo retire de las chanzas, del demonio. Y podamos un día alcanzar la gloria de Dios. La herencia que nos tiene reservada para cada uno de nosotros. Amén.